Vámonos bailando, vámonos gozando Mi amor sensual está tocando Vámonos gozando, vámonos bailando Esta canción que ya viene sonando Amor sensual Eso Allí está la música San Juanera Selvática El estilo San Juanero Selvático Para que la goce mi gente De San Chico Buena David Y la familia De ella con cariño Dimensión Latina El orgullo de la región Y la gente de San Juan Radioamericana Y las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Qué bonito Buena Mariano Barbic Para mi Comarita Aguila Esquilela Y su radio americana 97.3, la más fuerte Para mi gente de San Ignacio ¡Ajá! ¡Ajá! Música Y la bala hacia arriba Y como lo goza Ya llegó amor sensual Con este ritmo para bailar En tu fiesta patronal Y tú lo tienes que gozar Lo bailan en todo el Perú Este ritmo de San Juan Con tu grupo amor sensual Vamos todos a gozar Ya llegó amor sensual Con este ritmo para bailar En tu fiesta patronal Y tú lo tienes que gozar Lo bailan en todo el Perú Este ritmo de San Juan Con tu grupo amor sensual Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Rumba ¡Qué rico! ¡A un buen ojo! ¡Saludito para!